Y hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es precisamente la onicomicosis o hongos en las uñas y para eso ya nos acompaña la dermatóloga la doctora Tania Teller, buenos días doctora, gracias por acompañarnos una vez más en la revista. Muy buenos días, de hecho el hongo en las uñas es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos y que es realmente, esta es una infección por hongo, de hecho del grupo de los dermatofitos la uña, tanto de las manos como de los pies, está formada por queratina y el hongo come de esta queratina entonces no da ningún síntoma, sin embargo es estético, entonces a veces dejamos como muy buenos nicaragüenses si no nos duele, no nos lastima, no buscamos ayuda, entonces dijimos es un solo cambio de color en la uña y no prestamos atención. Sí, ¿cómo es adquirido doctora? Ok, la forma de adquirirlo, primero hay una predisposición genética, verdad, para poder adquirir esto sin embargo a veces cuando nos manipulamos mucho las uñas para hacernos los pies y las manos y rompemos una barrera que hay entre el extremo libre de la uña, podemos hacer que penetre el hongo también cuando nos dan un machucón o tenemos un golpe o usamos un zapato muy ajustado también puede haber ese desprendimiento y el hongo penetra con facilidad pero ¿de dónde los adquirimos? Simple, de la ducha, del mismo baño en nuestras casas, a veces tenemos la costumbre en el mismo hogar de tener un solo par de chinelas para toda la familia y con esa nos bañamos entonces el estar usando o compartiendo zapatos también puede causar este problema de hongo en las uñas los traumas, hay ciertos pacientes con algunas enfermedades ya de base que pueden también predisponerlos a tener este tipo de hongo, los pacientes diabéticos, todas aquellas enfermedades que hagan que nuestro sistema inmunológico disminuya van a hacer que se puedan presentar hongo en las uñas tener hongo en la planta de los pies a largo plazo puede predisponer también a que pase a la uña de los pies Ok, de hecho conozco un caso doctora, según las causas que me estaba diciendo de una persona de que dice que un balde de agua lleno le cae sobre la uña del pie la uña llega a ponerse morada y luego dice que adquiere la bacteria en un hotel, en un baño de un hotel Sí, de hecho el trauma pudo haber hecho que la puerta de entrada para que el hongo penetrara con más facilidad el problema es que volvemos, no buscamos ayuda a tiempo y cuando a veces lo hacemos ya la uña está gruesa porque esos son con cambios de coloración, en algunas ocasiones las vemos amarillas, en otras blanca ya la uña gruesa, a veces ya no crece la uña regularmente o si crece, crece deformada deformada, entonces con cambios en su consistencia y en su estructura, toda rugosa entonces es importante que a pesar de que en los inicios de la enfermedad, no de ninguno síntoma buscar ayuda, porque esto es importante el hongo en las uñas muy pocas veces va a responder al tratamiento aplicado llámese lociones, llámese laca, por lo general siempre requiere de tratamiento sistémico antihongos tomados, pero que deben ser prescritos por un médico ¿por qué? porque si no lo sabemos usar puede dar alteraciones a nivel de nuestro hígado entonces hay que mandar pruebas previas y sobre todo confirmar si realmente es hongo y esto es un mensaje que yo le quiero dar a la población en general no todo cambio en la uña requiere ser hongo hay muchas enfermedades de la piel y de la uña que parecen hongo y realmente no es un hongo Ahora, hay varios tipos de hongos porque de repente o comúnmente se conoce de que cuando tiene hongo en una uña se transmite a las demás Así es, ¿por qué? porque tenemos la cultura de que el mismo corta uña y la misma lima la usamos para el resto de las uñas y simplemente vamos inoculando el hongo de una uña a otra y también compartimos en la familia los corta uñas, las limas y todos los utensilios para cuidarnos las uñas Y puede pasar a través también de los calcetines, doctora Así es, si nosotros tenemos la puerta de entrada puede ser a través de los calcetines a través del mismo zapato, de la chinela, de andar descalzo, podemos adquirir el hongo Algo bien importante en cuanto decía de utilizar los mismos artículos para tratar la uña ¿Qué pasa si se están trabajando las uñas de los pies en caso de que sea esta la afectación en la uña de los pies y se está manipulando obviamente con las manos de uno? ¿También se puede transmitir a las uñas de las manos? Sí, perfectamente ¿Hay que protegerse con guantes? Preferiblemente siempre tener las manos protegidas pero por lo general inician en la de los pies pero también hay un porcentaje que también nos puede dar hongo en las uñas de las manos y si no nos atendemos a tiempo, conforme va pasando el tiempo van a atacar nuestras manos Para finalizar, ¿cuál sería el tratamiento, doctora? Ok, lo ideal es mantener los pies secos, el hongo es un oportunista y donde hay humedad se reproduce evitar los traumatismos, no compartir los zapatos, evitar compartir los utensilios de las uñas con los familiares y al primer síntoma o duda que si tienen o no tienen hongo en las uñas realmente visitar al médico para que entre más pronto se le dé tratamiento el resultado va a ser mucho mejor ¿Siempre va a haber una cura? Siempre va a haber una cura, sí, se atiende a tiempo ¿Por qué? Porque los tratamientos son largos entonces entre más va pasando el tiempo, más difícil va a ser que el paciente vea el cambio inmediato Excelente, le agradecemos doctora por habernos acompañado Ubicación de la clínica, redes sociales y números de contacto Ok, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral Los teléfonos son 2251-2030, extensión 137 El WhatsApp 89883631 En las redes sociales nos encuentran como Facebook En Facebook como Modermi y en Instagram como Modermi-S Integral Excelente doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y por brindarnos esas recomendaciones y por supuesto usted amigo televidente ya lo decía la doctora que para tratarse este problema tiene que ser inmediato, a tiempo Gracias por ir a mi señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video